Every Spanish preposition along with idioms and phrases with examples in Spanish and English. Basic prepositions. A tu, a tu, a, vengo a la escuela todos los días. I come to school every day. Ante before, ella come ante la casa de sus padres. She eats at her parents' house. Bajo under, el árbol está bajo la sombra. The tree is under the shadow. Con with, ella va con sus amigos al cine. She goes to the movies with her friends. Contra against, el niño lucha contra el miedo. The child fights against fear. The of, from, soy de Madrid. I am from Madrid. Desde from, ella vive desde hace un año en París. She has lived in París for a year. Durante Durinac, el partido duró durante dos horas. The game lasted for two hours. En In, On, el clima es cálido en verano. The weather is hot in summer. Entre between, la casa está entre dos árboles. The house is between two trees. Hacia towards, el niño corre hacia el parque. The child runs towards the park. Hasta until, up to, puedo caminar hasta la estación de tren. I can walk up to the train station. Mediante by means of, ella utiliza un teléfono móvil para comunicarse. She uses a mobile phone to communicate. Para for, in order to, estoy estudiando para aprobar el examen. I am studying to pass the exam. For for, by, through. Ella come por dinero. She eats for money. Según according to, según el tiempo, la temperatura será cálida. According to the weather forecast, it will be hot. Sing without, ella no come sin café. She doesn't eat without coffee. Sobre on, about, estoy pensando sobre mi futuro. I am thinking about my future. Tras after, veined. Ella camina tras el perro. She walks veined the dog. Versus versus, el equipo rojo juega contra el equipo azul. The red team plays against the blue team. Via via, by way of, ella viaja por avión a Nueva York. She travels by plane to New York. So under, el bebé está dormido bajo el sol. The baby is sleeping under the sun. Sobre on, upon, ella pone el plato sobre la mesa. She puts the plate on the table. Additional prepositions. Acerca de about, concerning a, estoy hablando sobre el tema de la educación. I am talking about the topic of education. Adentro de inside of, la casa está adentro de la ciudad. The house is inside the city. Afuera de outside of, el parque está afuera de la ciudad. The park is outside the city. Alrededor de Aron, la ciudad está rodeada de montañas. The city is surrounded by mountains. A través de through, ella camina a través del bosque. She walks through the forest. De acuerdo con in accordance with, estoy trabajando de acuerdo con mi contrato. I am working in accordance with my contract. Delante de in front of, la casa está delante de la estación de tren. The house is in front of the train station. Detrás de Bane, el niño juega detrás de la puerta. The child plays Bane the door. Encima de on top of, el perro está encima de la cama. The dog is on top of the bed. En frente de in front of, la casa está enfrente de la plaza. The house is in front of the square. Fuera de outside of, el parque está fuera de la ciudad. The park is outside the city. Idiomatic prepositions. A bordo de on board, el avión está a bordo de la ruta de Madrid a Barcelona. The plane is on the route from Madrid to Barcelona. A cargo de in charge of, ella está a cargo de la sección de investigación. She, she is in charge of the research section. A, a corta distancia de at a short distance from, la estación de tren está a corta distancia de mi casa. The, the train station is at a short distance from my house. A, a escasos metros de a few meters from, el parque está a escasos metros de mi casa. The, the park is a few meters from my house. A, a, a gran distancia de a great distance from, la isla está a gran distancia de la costa. The island is a great distance from the coast. A la izquierda de to the left of, la puerta está a la izquierda de la casa. The, the door is to the left of the house. A, a la izquierda de to the right of, la puerta está a la izquierda de la casa. The, the door is to the right of the house. A, a, a la mitad de halfway through, estoy a la mitad de mi carrera universitaria. I, I am halfway through my university studies. A, a, a la vista de in plain sight, el lago está a la vista de la montaña. The, the lake is in plain sight of the mountain. A la vuelta de after turning up, debo dar la vuelta a la esquina para llegar a la estación. I, I need to turn the corner to get to the train station. A, a nada de off no use, el teléfono está a nada de uso, es viejo. The phone is off no use, it's old. A, a primera vista at first glance, a primera vista, la ciudad es bonita. At, at first glance, the city is beautiful. A, a poco ando de a short distance from, la tienda está a poco ando de mi casa. The, the store is a short distance from my house. A, a poco de a little off, ella come un poco de pan. She, she eats a little bread. A, a poco tiempo de a short time ago. Hace poco tiempo de que he llegado a la ciudad. It's a short time since I arrived in the city. A, a poca distancia de at a short distance from, la casa está a poca distancia de la playa. The house is at a short distance from the beach. A, a punto de at the point of, estoy a punto de llegar a la estación. I, I am at the point of arriving at the train station. A, a reducir tu reduce, la empresa está a reducir el gasto. The company is reducing expenses. A, a riesgo de at the risk of, ella está dispuesta a arriesgarse a tomar un atajo. She, she is willing to take a risk and take a shortcut. A, a, a saber to know, a saber si él va a venir. To, to know if he is coming. A, a saber si, to know if, a saber si él va a venir. To, to know if he is coming. A, a seguro safely. Ella llega a casa a seguro. She arrives home safely. A, a ser to be, soy a ser una persona amable. A, a, a tiempo de in time for, puedo llegar a tiempo de ver la partida. I can arrive in time to see the game. A un costo de at a cost of, el coche cuesta un costo de 10.000 euros. The, the car costs 10 euros. A, a un nivel de at a level of, ella está a un nivel de habilidad alto. She, she is at a high level of skill. A, a un rato de for a while, estoy a un rato de desespero. Descansar. I am taking a rest for a while. Idiomatic preposicional frases. Con el fin de in order to, estoy estudiando con el fin de aprobar el examen. I, I am studying in order to pass the exam. Consecutivamente consecutively. Ella come consecutivamente durante tres días. She eats consecutively for three days. En función de in function of, ella trabaja en función de su habilidad. She works in function of her skill. En lugar de instead of, ella come en lugar de cenar. She, she eats instead of having dinner. En, en vista de in view of, en vista de la lluvia, no es un buen día para ir al parque. In, in view of the rain, it's not a good day to go to the park. Gracias a thanks to, gracias a mis padres, puedo estudiar en la universidad. Thanks to my parents, I can study at the university. In, independientemente de independently of, ella puede trabajar independientemente de su empresa. She, she can work independently of her company. Lejos de Far From, la casa está lejos de la ciudad. Mediante By Minsoft, ella utiliza mediante un teléfono móvil para comunicarse. She uses a mobile phone to communicate. Por motivos de For Reasons Of, ella no puede venir por motivos de trabajo. She can't come for work-related reasons. Sin embargo, How Weaver, ella es una persona agradable. Sin embargo, ella es muy orgullosa. She is a kind person. However, she is very proud. Sin previo aviso without prior notice, el jefe nos dio una noticia sin previo aviso. The boss gave us a notice without prior notice. Sin que without, ella puede ir al cine sin que su amigo vaya con ella. She can't go to the movies without her friend going with her. Sin que lo sepa without knowing it. Ella puede ir al cine sin que lo sepa su amigo. She can't go to the movies without her friend knowing it. Sobre About, el libro es sobre la historia de la ciudad. The book is about the history of the city. Sin embargo, How Weaver, ella es una persona agradable. Sin embargo, ella es muy orgullosa. She is a kind person. How Weaver, she is very proud. Visto desde sin from, visto desde aquí, la montaña parece pequeña. Sin from here, the mountain seems small. Sobre About, el libro es sobre la historia de la ciudad. El libro es sobre la historia de la ciudad.